Cámaras de vigilancia en la alcaldía Clahuac, en la Ciudad de México, captaron el instante en que una mujer de 26 años fue atropellada por un camión de volteo. La víctima ya no mostraba signos vitales cuando llegaron los paramédicos a la escena. Luego de arrollar a la joven, el chofer del camión emprendió la fuga, pero una patrulla logró interceptarlo unos metros más adelante. El chofer, un hombre de 27 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. El incidente ocurrió en la esquina de Avenida La Turba y Guillermo Prieto, un cruce que se ha descrito como un peligro para peatones porque no cuenta con semáforos y las hebras están despintadas. En este tipo de cruces, el vehículo que da la vuelta siempre debe ceder el paso al peatón. Sin embargo, es recomendable que el peatón también esté alerta porque muchos conductores ignoran el reglamento de tránsito o manejan distraídos un estado inconveniente.